Esta aplicación tras tener unos pocos días de lanzamiento en solo 3 países, esta ya está siendo muy popular, a punto que los usuarios quienes tienen esta aplicación pasan más tiempo en ella que en Facebook o cualquier otra red social. No es para nada que Pokémon GO ha cautivado a muchos y por supuesto nosotros estamos a la espera de que salga a nivel mundial. Pero esta aplicación esconde unos secretos que ahora verás que a la vez te ayudarán si tú llegas a utilizar esta app. Así que ahora te muestro 6 secretos que no sabes de Pokémon GO. Sabemos muy bien que Pokémon GO es una aplicación en donde tienes que usar internet para que este funcione, es decir que tienes que tener paquetes de datos de alguna compañía de teléfonos. Ahora, esto al igual que el internet tiene señal, y sabían que si tu señal de datos está muy baja, al andar en la calle es muy poco probable que no veas ni un solo Pokémon. Mientras si tu señal está a tope, te pueden salir muchos Pokémon por doquier. Es algo raro en la app, pero así funciona. Muchos le tenemos un gran cariño a uno de los Pokémon protagonistas de esta serie. Sí, Pikachu, el mejor amigo de Ash. Y claro, todos quieren tenerlo. Y lo que te diré ahora, te hará tener a Pikachu como primer Pokémon en tu Pokédex. Está medio escondido. Cuando inicias tu juego, el primer monstruo que te aparece para capturar es uno de los Starters, de las versiones rojo y azul, Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Sin embargo, si no eliges a ninguno y solo te dedicas a caminar en el mapa, los Starters desaparecerán y aparecerán. Si los ignoras cuatro veces, los tres serán reemplazados por un Pikachu que podrás capturar. Si ya tienes tu cuenta y no atrapaste un Pikachu, no te preocupes, ya saldrá. Todos quienes vimos Pokémon, recordamos al equipo Rocket, unos delincuentes que les gusta atrapar a Pokémon de otras personas a cambio de riquezas. También recordamos a sus Pokémon. Uno de ellos es Koffing, un Pokémon de tipo veneno. Pues muchos dicen que este suele aparecer en lugares con vegetación. Pero da la casualidad que por una extraña razón, este en ocasiones muy contadas puede aparecer cerca de una playa. Y si alguna vez te aparece, atrápalo porque su nivel es bastante alto comparado con los demás. En la primera generación, tenemos a muchos Pokémon de agua, como Staryu, Goldin, Tentacool, etc. Pero si vas a una playa y se te ocurre jugar al Pokémon GO, el Pokémon que vas a encontrar por montones son los Magikarp, un pez bastante extraño. Y básicamente esto está hecho por referencia a los pescadores que todos los días van a pescar. Y también porque este, según muchos, es uno de los Pokémon más fáciles de evolucionar, para así tener a un Gyarados. Según nuestra mente, cada Pokémon está situado de acuerdo a su tipo, como el del agua cerca del mar y ríos, los de roca cerca de montañas, y así sucesivamente. Pero si seguimos esa lógica, los de fuego, ¿a dónde quedarían? ¿En un volcán? ¿En dónde? Pues estos aparecen de acuerdo a la hora y cómo esté el sol. Normalmente estos salen más seguidos cuando el sol está muy caliente, alrededor de las 11, 12 o 1 de la tarde. Pero también suelen aparecer en otras horas, pero son muy raros esos casos. Muchos nos preguntamos, ¿en dónde puedo conseguir a los Pokémon legendarios? Como Zapdos, Articuno, Moltres, Mew y Mewtwo. ¿Habrá algún lugar específico para poder encontrarlos? La verdad es que no, porque aún no están puestos en el juego, y se rumora que estos Pokémon tendrán un modo diferente para capturarlos. Unos dicen que tendrás que luchar con un grupo de Pokémon conformado por los tuyos, contra el Pokémon legendario, y si lo derrotas, podrás atraparlo y tenerlo en tu Pokédex. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!